Amante mía Amadísima amante mía desde hace ya tiempo Presiento el final de nuestra historia Lo veo en tus ojos, ausentes Lo oigo en tus silencios Sí, lo sé La palabra amante nunca te cayó bien Pero por sobre todas las cosas Eso eres para mí, mi amante Así como yo soy tu amante Nunca fuimos otra cosa Desde el primer día lo decidimos ¿Te acuerdas? Ese mismo día Puse todas mis cartas sobre la mesa Sin guardarme ninguna Te dije, si mal no recuerdo No estoy solo en este mundo No está desierto mi corazón No soy un hombre libre Ni quiero serlo Y no te mentí Llegaste un poco tarde a mi vida Llegaste cuando el amor había comenzado Pero para mí y alguien De quien después te dije el nombre Me encadenaba suavemente No me pongas entonces No me pongas entonces entre la espada y la pared No me obligues a elegir entre un adiós y otro adiós No quiero lastimarte No quiero que nadie salga lastimado Para mí Todo está como estaba Nada cambiado Solo tú cambiaste Yo sigo siendo el mismo Con las mismas suaves cadenas Que no puedo Ni quiero romper Una vez más Pongo todas mis cartas Sobre la mesa Sin guardarme ninguna De ti depende Si el juego continúa Te amo ¡Suscríbete! De todo lo que pasa en el mundo, solo me importa lo que te pasa a ti. Tú eres para mí más importante que el destino de la tierra, más importante que el porvenir del hombre. Ninguna causa, ninguna idea, ninguna utopía me haría renunciar a ti. En el fondo, poco me importa si el agujero de ozono se agranda o si la humanidad desaparece dentro de cien años. De nada sirvieron las palabras de los sabios ni los milagros de los santos. No se pudo evitar una sola guerra, un solo sufrimiento, una sola injusticia en este mundo desde que el mundo es mundo. Y yo, que apenas soy un hombre que te ama, ¿qué puedo hacer? Me dirás que soy un egoísta, tal vez, que me preocupa solo mi dicha, es cierto. Pero mi dicha lo sabes, eres tú, y todo lo que te pasa me preocupa. Todo el resto no cuenta, no sirve, no vale una sola sonrisa tuya. Si no te tengo, si algo llegara a sucederte, si por algún motivo dejaras de amarme, para mí sería el fin del mundo, de un mundo que solo tú lo justificas, que solo tú le das sentido. Ningún esfuerzo valdría la pena. Ningún Dios me devolvería tu alma. Ninguna mujer me daría tu amor, el mismo amor. Ninguna razón sería suficiente para seguir vivo, si de pronto, si por algún motivo, me faltarás tú, amor mío. Ninguna mujer me daría tu amor, el mismo amor, el mismo amor, el mismo amor, el mismo amor. Me gustaría gritarlo a los cuatro vientos, por los siete mares, por los cinco continentes, cuánto te amo. Quisiera contarle al primero que pasa, lo que me está pasando, lo que siento por ti. Me gustaría escribirlo en la corteza de los árboles, en los muros de los edificios, en las veredas de las ciudades más transitadas, en el viento, en el agua, en el aire húmedo de la noche, en los vidrios empañados de los autos, en las mesas de los bares, en los pizarrones de todas las escuelas, en los cuadernos de los alumnos. Me gustaría publicarlo en los diarios, difundirlo por la radio, publicitarlo en la televisión, en los afiches, en los folletos turísticos, en las marquesinas de todos los teatros y de todos los cines. Quisiera que el mundo entero supiese cuánto te amo. Tanto amor no puede ser anónimo, tiene nombre y apellido, tiene cosas que decir. Y canciones que cantar. No se merece vivir a la sombra, amarse en silencio, viajar de bolisón. Este amor escondido, algún día saldrá la luz del día, y ese día, amor mío, todas las mañanas serán tuyas. Te lo prometo, y te lo firmo, confía en mí, amante mía, y te llevaré por los caminos, como una bandera al viento. Pero ahora no. No puedo. Tengo miedo. Y tú sabes por qué. No puedo. ¡Suscríbete al canal! No esperes de mí lo que no puedo darte. No me pidas el sol, ni el horizonte. No me pidas la luna, ni una pequeña estrella. No confíes demasiado en algunas de mis palabras. No siempre digo lo que pienso, ni pienso lo que digo. No sueñes un mañana junto a mí, tomados de la mano. Mañana, tal vez, no existirá el mañana. No quieras arreglar tu vida contando con mi ayuda. Necesito todas mis fuerzas para arreglar mi vida. No me tendrás a tu lado cuando te sientas sola. Yo me he sentido solo, y no es el fin del mundo. No quiero verte triste. Apenas soporto mi tristeza. No me digas quién eres, ni cómo eres. No quiero conocerte. Todavía sé muy poco de mí, y eso, eso me preocupa. Hagamos un pacto. Un pacto de caballeros, a pesar que eres la más linda de las mujeres. Cuando estamos juntos, no me preguntes nada, y yo no te daré ninguna respuesta que pueda lastimarte. No me hables del futuro. No menciones proyectos. Mi único plan es amarte cada vez que quiero. Cada vez que quieres. Cada vez que podamos. No importa cómo. No importa dónde. No importa la razón. No siempre. Hay una razón para cada cosa. Antes de amarnos, no hay nada que nos una. Después de amarnos, tampoco. Así de simple. Lo único que quiero de ti, es que me ames. Con toda la profundidad del mar. Con todo el vuelo de los pájaros. Con toda la sensualidad de la vida. No quiero otra cosa. Ni creo que me puedas dar otra cosa. Si estás de acuerdo, seguimos adelante. Y no me pidas lo que no puedo darte. Y no me pidas lo que quiero. Si estás de acuerdo, seguimos adelante. Y no me pidas lo que no puedo darte. No me pidas lo que no puedo darte. No me pidas lo que no puedo darte. Créeme. El amor no es tan sencillo como imaginábamos. Ni nosotros somos tan simples como entonces. ¿Te acuerdas? Creíamos en casi todo. Como dos chicos. Creíamos que era suficiente quererse. Que nuestro amor era inviolable como una caja fuerte. El remedio para todos los mago. La varita mágica de un mago. El escondite perfecto. La tierra prometida. Un país neutral. Y no es así. Lo sabes. Ahora lo sabes. No es así. Nuestro amor es una ciudad abierta. Bombardeado por todos los dolores del mundo. Atacado por todos los ejércitos de la angustia. Invadido por todos los aliados de la injusticia. Saboteado por todos los mercenarios de la perversidad. A veces hasta por nosotros mismos. Créeme. No me resulta fácil quererte. En medio de este campo de batalla. Asediado por tantos enemigos del sentimiento. A ti tampoco. Te debe resultar fácil quererme. Lo sé. Y no te lo digo para quedar bien. Los mejores años de tu vida cocinando esperanza. Cociendo un poco de alegría. Barriendo tristezas. Endulzándome la vida cada mañana en una taza de café. Toda tu libertad que apenas llega hasta la plaza. Por supuesto de la mano de los niños. No. No te debe resultar fácil quererme. Pero. Aquí estamos. Todavía juntos. A pesar de todo. No tan simples como entonces. Ni tan optimistas. Con este amor que nunca fue tan sencillo como imaginábamos. Y los niños. Que son exactamente como lo soñamos. No. No resulta fácil quererse. Lo sabemos. Ahora lo sabemos. Pero. ¿Qué importa. ¿Verdad? ¿Qué importa. No. 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 Gracias por ver el video. No resulta fácil quererse, lo sabemos, ahora lo sabemos, pero, ¿qué importa? ¿Verdad? ¿Qué importa, amor mío? ¿Qué importa? Amor, 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 amor viajero, amor sin puerto Amor, 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 amor rebelde, amor sin dueño Amor, 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 amor que duda, amor incierto Amor, 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 amor que habla, amor que hiere Antes era diferente Sueles decirme Y es cierto Nunca estábamos solos Siempre estábamos juntos Porque juntos Habíamos descubierto la belleza y la verdad Éramos como todos los que se quieren la envidia de los solitarios y de la soledad Éramos transparentes Aún en las aguas más oscuras Éramos felices Como dos niños Corriendo hacia la vida Como dos pájaros Volando de rama en rama Cantando el mismo canto Amor, amor, amor Amor que ama Amor que goza Amor, 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 amor Amor que espera Amor que sueña Amor, amor, amor Amor que lucha Amor que triunfa Amor, amor, amor Amor que todo lo consigue Es cierto Antes era diferente No teníamos nada Y sin embargo todo era nuestro Cualquier lugar era nuestro hogar Cualquier dicha era nuestra dicha Cualquier dolor era nuestro dolor Y cualquier lucha Era nuestra lucha Porque antes Todo lo compartíamos El amor Hacia los más humildes y oprimidos Y el odio Hacia los tiranos Y los soberbios Todo lo compartíamos Porque antes Éramos nosotros Aun cuando dudábamos De nosotros mismos ¿Recuerdas? Nunca teníamos miedo A pesar de tantos miedos Ni nunca nos sentíamos vencidos A pesar de tantas derrotas Porque antes Era diferente Y nosotros Ya no somos los mismos De antes Porque antes Nos amábamos Amor, amor, amor Amor ingrato Amor que olvida Amor, amor, amor Amor que pasa Y no se queda Amor, amor, amor Amor que ama Amor que odia Amor, amor, amor Amor que nace Amor que muere Amor, amor, amor Amor eterno Amor sin tiempo Amor, amor, amor Amor, amor Amor que muere Amor que nace Amor, amor, amor Amor que quiere Amar de nuevo Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor El que ama a una mujer, dicen, ama a todas las mujeres de la tierra. Pero el que ama a todas las mujeres, no ama en el fondo a ninguna mujer. Eso también dicen, y es cierto. Tu amor me hace bien, me da confianza, me fortifica, me multiplica, me estimula. Tu amor me ha hecho amar a otras. En realidad, he amado a otras pensando en ti. Más de una te debe sus momentos más gloriosos. Por ti no soy un hombre, soy todos los hombres. Por ti ando sobrecargado de deseo. Tu amor me abre el cuerpo de par en par y libera mis antiguas y reprimidas pasiones. Tu amor me embellece, aclara mis partes oscuras. Tu amor me hace amar la vida. Sé quien soy, desde que te beso. Desde que te beso, nada me da vergüenza, ni me escandaliza. Nunca nadie me amó así. Yo he amado así, después de ti. Todo te lo debo a ti. Todo se lo debo a tu amor. Tu amor, que desató los nudos de mi existencia y me ha convertido en lo que soy. Un hombre libre. Un hombre libre. Nunca nadie me amó así. Yo he amado así, después de ti. Yo he amado así, después de ti. Yo he amado así. Yo he amado así. Me he acostumbrado tanto a ti, a tu voz, a tus miradas, a tus manos, a tu piel, al olor de tu piel, a tu boca, al sabor de tus besos, a tu cuerpo, al calor de tu cuerpo. Que a veces pienso que eres la única mujer en todo el universo. Y que no podría amar a otra, porque las otras, mi amor, sencillamente no existen. Siempre me he preguntado por qué te amo y te deseo tanto. Nunca encontré la respuesta. Si alguien me preguntara por qué los árboles florecen en primavera, tampoco sabría que responderle. Quizá le diría, es natural. Es natural que los árboles florezcan en primavera y que en el otoño pierdan sus hojas. Es natural que el sol caliente más en verano y que haga frío, demasiado frío en el invierno. Es natural que los peces habiten en el mar y en los ríos y que el pájaro vuele, que el viento silbe cuando sopla y la lluvia fertilice los campos. Es natural que cada macho tenga su hembra y cada vida su muerte. Que la luna gire alrededor de la tierra, la tierra alrededor del sol y yo alrededor de ti. Es natural, mi amor, como el color de tu cabello, como la redondez de tus senos, como el aire que respiramos. Y es natural que yo esté enamorado de ti. ¿De quién más podría estar enamorado? Es natural, mi amor. Es natural, mi amor. Es natural, mi amor. Y parado en esta esquina sin esperar a nadie. Estoy solo. Estoy solo en esta gran ciudad llena de gente sola que va y viene sin mirarse siquiera. Ojalá pase algún amigo, un pariente, un conocido. Alguien a quien contarle mis penas. Alguien que sepa de tristezas y sin sabores. No uno de esos tarados a sueldo del optimismo que se ríen de todo, todo el tiempo. Si no cuento lo que me pasa, no sé qué va a pasar. No hay nadie que quiere oír lo que me pasa. ¿A nadie le interesa una cursa y anónima historia de amor? ¿A quién le interesa una cursa y anónima historia de amor? ¿A quién le interesa una cursa y anónima historia de amor? ¿Qué renuncias al hoy por pensar en el mañana? ¿Qué abandonas la fiesta antes que termine? ¿Qué cierras el libro antes de la última página? ¿Qué tiraste las flores del jarrón antes que se marchitaba? ¿Quién te entiende? ¿Quién puede entenderte? ¿De qué te sirve la libertad si no sabes dónde está el norte? Si nunca supiste dónde estás parada ¿De qué futuro me hablas si no sé qué va a pasar más tarde? ¿Estás loca? Y yo más loco todavía porque estoy hablando solo y parado en esta esquina ¿Estás loca? Me dejas porque quieres estar solo Me dejas porque no tengo planes para ti Y por lo visto, tú tampoco Te vas para ir a ninguna parte ¿Quién te entiende? ¿Quién diablo te puede entender? ¿Estás loca? No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás a salvo de mis angustias, no me ves malhumorado. No descargo en ti mis frustraciones. Si estuvieras un día entero conmigo, conocerías la otra cara de la moneda. O si prefieres, el lado oculto de la luna. Descubrirías, por ejemplo, mi peculiar costumbre de no llevarme bien con la vida que vivo. De no estar de acuerdo con la mayoría de la gente. Te aburrirías con mi filosófico discurso. Te darías cuenta, amor mío, que mis pasos son tan inseguros como el destino del mundo. En mis estados de ánimo, tan inestables como el clima de esta ciudad. Por eso, solo estoy contigo cuando tengo ganas. Cuando tengo un poco de vino para ofrecerte y algunas canciones para cantarte. Cuando mi cuerpo comienza a extrañarte como extraña un extranjero su tierra natal. Cuando cada uno de mis sentidos te reclama como reclama un esclavo su libertad. Cuando el deseo de ti me acosa desde la mañana y no me deja en paz hasta que me esté contigo. Pero, no siempre te quiero ni te deseo todo el tiempo. Como te decía, solo estoy contigo cuando tengo ganas. Así, solo estoy contigo cuando tengo ganas. Nunca estuviste segura de mí Nunca supiste, a ciencia cierta, si te amo Nadie te garantiza si regreso a ti cada noche O me marcho para siempre al día siguiente La incertidumbre te desvela Te mantiene alerta Y eso es bueno, amor mío Es bueno para nuestro amor Pues, por si no lo sabes En la certeza y en la seguridad El amor, hasta el más grande Perece No estés nunca segura de mí No me hagas creer que eres mí eternamente La misma eternidad es dudosa Déjame pensar que no soy el único en este mundo Porque tú no eres la única para mí Déjame tener esas pequeñas dudas Que son lo más cierto De los sentimientos No te quiero hábil como una artesana Ni inteligente como una computadora No te quiero prolija como una costurera Ni haciendo méritos como una secretaria No te quiero todo el día en la cocina Ni solicita como una mucana No te quiero amor Madre inmaculada Y tampoco te quiero Maestra jardinera Te quiero Sencillamente Mujer ¡Gracias! Nunca estuviste segura de mí Nunca supiste la ciencia cierta Si te amo Pero cuánto te amo Pero cuánto te amo Solo yo sigo el movimiento sensual de tu boca Tan solo para mí eres la más hermosa de todas Solamente yo en toda esta ciudad Perdido entre la gente busco tu rostro Todas las calles Me llevan sin darme cuenta hacia tus ojos Todos mis deseos como un río Desemboca en tu cuerpo En tu cálido Como un buen vino Fresco como el aire de la sierra Abundante como el verde en primavera Tu cuerpo Como el jardinero los nombres de las plantas Como el alfarero la arcilla que moldea Como su antiguo oficio el artesano Y los siete mares el viejo marinero Lo conozco por dentro y por fuera De norte a sur Me lo sé de memoria Sendero por sendero Colina por colina Bosque por bosque Monte por monte Como una lección de geografía Lo conozco Como el poema Como el poema que más me gusta Me lo sé de memoria Tu cuerpo Milagroso como las manos de un cirujano Salud Pseguindo El Pseguindo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay cierta melancolía como cuando se alejan los barcos de los puertos y no se resignan los pañuelos en el muelle. Hoy el sol no ha salido, llueve desde hace una semana, desde que llegó el otoño vestido de sepia y marrón y decapitó lo más bello y luminoso del paisaje. Es un verdugo el otoño, aunque nadie lo dice. La ciudad no es la misma bajo el cielo oscuro, nadie es el mismo en esta estación del año. Es difícil encontrar una sonrisa en días como este. De no ser por ti, no habría salido con este día. Se me ocurre que hoy sale solo la gente que no falta nunca en ninguna cita. Voy despacio y seguro hacia la lejanía de tu rostro. Presiento el final de nuestros besos y no me desespero. Y no me desespero porque lo sabía, amor mío. Sabía que en una tarde como esta te irías para siempre. He visto flotar el adiós en el azul de tus ojos desde las flores de la última primavera. Desde entonces tienes el equipaje listo y el corazón distante. No estoy sorprendido, de veras, ni desesperado. Ninguna de mis palabras tendrá el peso suficiente de un ancla para que no abandones este desolado mar. Si así lo quieres, que así sea, no te pediré que te quedes, ni te suplicaré. El árbol pierde las hojas, no su dignidad. Estos versos los escribí para ti esta mañana, cuando me levanté y sentí en el aire una cierta melancolía. Cuídate, corazón, de los hombres de mar. Te prometen, amor, y no vuelven jamás. Cuídate, por favor, de quien llega hasta ti. Con el rostro sin sol y una historia feliz. Cuídate del amor, elegante y cortés. Que te pide perdón y te engaña después. Cuídate de mi querer porque yo No estaré nunca más junto a ti. No podré defender tu pudor Tu verdad, tu razón, tu jardín. Eres lo que yo más quiero en el mundo Y moriría, amor, si algo te pasara. Cuídate, corazón, de los hombres de mar. Cuídate, corazón, de los hombres de mar. Cuídate, cuídate. Cuídate, cuídate. Cuida a ti Cuida a ti Cuida a ti Un departamento a tres cuadras de la playa y frente a la estación de trenes Mi madre, cuando no me acompañaba, vigilaba atentamente desde el balcón mi camino al colegio Una escuela de monjas en donde cursé todo el primario A pesar de su vigilancia, más de una vez me hacía la rabona con mis amigos y nos íbamos al cine A ver las películas que alimentaban mi fantasía y me mostraban el mundo en tecnicolo Era el tiempo del asombro y de la credulidad Y yo me creía todo en ese entonces Y era todo lo que me creía El zorro, Tarzán, Búfalo Bill, el pirata negro Fueron los años más lindos de mi vida Los años en que mi padre era el más alto y el más fuerte Y regresaba de sus viajes cargado de juguetes como Papá Noel Yo era el primero de cuatro hijos La primera alegría, el primer orgullo de la familia Mis padres esperaban mucho de mí Para ser sincero, en ese entonces yo era bastante diestro y amigdoso Convertía la madera de los cajones de manzana en puñales perfectos Los palos de escoba en espadas y danzas Las tapas de las cancerolas en escudos romanos La rama de los árboles en narcos bellísimos Además, dibujaba bien, era curioso Y me creía mejor espadachín que D'Artagnan Y que tenía mejor puntería que Roby Hood No era presumido, era un niño Y era feliz No me daba cuenta de nada Tal vez por eso era feliz No pensaba en el mañana No tenía un pasado en que pensar Por las noches rezaba todo lo que sabía La muerte era todavía ajena La vida eterna No quería cambiar el mundo ni a la gente En fin, todo estaba bien como estaba Y nada era más importante que mi vida de celuloide Sin embargo, en el verano de mi undécimo cumpleaños Supe que había algo más importante y real Conocí una chica Rosita se llamaba Una mujercita de diez años que me bajó de mi nube Y me golpeó fuerte al corazón Por ella dejé lo que más quería Todos mis juegos y mis juguetes Por ella descubrí que ya no era un niño Que era casi un hombre Me pasaba horas enteras mirándola desde lejos Ella se pasaba horas enteras fingiendo no darse cuenta Una mañana, en la playa nadé, corrí, salté Hasta me lastimé una pierna para llamar su atención Pero ella siempre miraba a otro lado Una tarde, antes de irse me saludó No pude dormir esa noche Al otro día no vino, no vino más Rosita se llamaba ¿Quién sabe dónde estaba? Me dirás ¿Por qué te cuento todo esto? No sé Tal vez Porque al igual que Rosita Siempre estás mirando a otro lado Y no sabes lo que siento Tal vez Para que sepas Que me bajaste de mi nube Que recibí otro golpe al corazón Como cuando era casi un hombre Y vivía en Bagnoli Frente a la estación de trenes A tres cuadras de la playa Cerca de Nápoles La ciudad en donde nací Allá en Italia ¡Suscríbete al canal! Llegaron con sus mujeres y sus hijos Otros Vinieron solos o con algún amigo Desembarcaron en el puerto Con el corazón confuso Y los ojos Cansados De tanto mar y tanto viento Trajeron sus canciones Y sus bailes Sus idiomas Sus ritos Sus rituales Sus dioses eternos Trajeron todo lo que pudieron Hasta sus vicios Y todos los juegos Que aprendieron de niños Para matar el tiempo El tiempo adverso Tenían olor a otras tierras Y semillas en las palinas Y semillas en las valijas El oficio de sus antepasados Para enfrentar el futuro Y esa antigua y milenaria costumbre De sobrevivir a las guerras A la peste A la miseria A las persecuciones Tenían nombres Tenían nombres De hacerle frente al mal tiempo Y a la mala suerte Con la pala en la mano Y un canto en la voz Era gente extraña En un país lleno de extraños Peritos de la abnegación Obstinados cabezas duras Capaces de sacar agua del desierto Y tierra de las aguas De convertir médanos en jardines Y perforar montañas Para acortar los caminos Y el sufrimiento Y crearon ciudades Curaron enfermos Levantaron sus iglesias Y sus templos Derribaron árboles Y con la madera de esos árboles Hasta hicieron sus propios ataúdes Llegaron Para hacerse la América En un par de años Con la idea fija De regresar cada uno a su pueblo Pero aquí se quedaron Para siempre Aquí murieron Sin haber olvidado nunca El idioma natal Sin haber aprendido bien Nunca el nuevo idioma Aquí tuvieron más hijos Y estos Otros más Que fueron sus nietos Y estos muchos más Hasta poblar Este desolado y vacío país De doctores y médicos De poetas y cantores De músicos y bailarines De trabajadores pacientes De abnegados campesinos De ingenieros y albañiles De hábiles artesanos Y sublimes artistas De pequeños y grandes inmigrantes Inmigrantes Gracias por ver el video